La voz dulce del amor Cantando con alma, vida y corazón para el Perú y el mundo ¡Normaría! Y gracias a Perú Andino Producciones ¡Símbolo de calidad! ¡Símbolo de calidad! Anda por tu camino, mejor no quiero verte Mejor no quiero verte Ese corazón se equivocó Se enamoró de ese amor prohibido, flor ¿Qué tal decepción? ¿Cómo estará ese corazón? ¡Busquemos curación! ¡Busquemos curación! Eres que llorando aquel día que te fuiste Desde que te has marchado Para mí tú ya no existes Para mí tú ya no existes Si ya lo has decidido Vete de una vez ¡Vete de una vez! Anda por tu camino Ahora está marchito Creo que ya llegó su fin No, no, ya llegó la solución ¡Vamos! ¡Vamos, Reciaz Gallardo! ¡Así con alegría! Y los amigos del Colegio Andrés Bello Miguel Maguillas Para que baile Marinú Merequil, Merequil, Elusito Merequil, Elusito Aurelio y Roberto ¡Sí, sí, sí! ¡Con Flor María! ¡Sigue, sigue! De los amigos de Guacayoca en San Ignacio ¡Y qué bien lo gozan en Contumazá! ¡San Pablo Santa Cruz! ¡San Pablo Santa Cruz!